El árbol de la vida lo que explica en profundidad es ahorrar energía. ¿Qué pasa cuando tenemos un desequilibrio? Cuando tenemos un desequilibrio se pierde energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el problema, y sobre todo en el campo espiritual, es que hay gente que dedica muchas horas a la meditación y no obtiene los resultados que quiere. O dedica muchas horas de estudio y no obtiene los resultados que quiere. Y dedica muchas horas a todo y no obtiene los resultados que quiere. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se obtienen los resultados? ¿Ok? Porque al final tenemos que revelar la cuestión en la materia. Es decir, hay gente inteligente que no logra escribir un libro. Hay gente sabia que no logra transmitir. Hay gente, es que hay potencialmente almas muy valiosas que no tienen un aspecto práctico de revelación de la luz. Ok. ¿Ok? Y que dicen, ¿cómo revelo la luz? Porque yo sé que soy bueno que pueda atender gente y tengo dos pacientes. ¿Cómo puede ser? Tendría que tener 40. Es decir, hay una disociación entre el nivel de luz que tiene mucha gente con el aspecto práctico de manifestarla afuera. No sé si me está siguiendo la análisis. Sí, totalmente. Entonces, el problema que plantea la Kábala es un problema de ahorro de energía. Y es, ¿en qué estoy perdiendo energía? En realidad, muchas veces nosotros decimos en que estoy perdiendo el tiempo. Y es ahí donde viene la cuestión mental de la Kábala. Porque la Kábala apoya el fluido de energía, la intuición, la meditación, pero también la fuerte focalización. Es decir, para lograr resultados espirituales hay que tener una alta disciplina. Pero alta disciplina. Y es autodisciplina. Y no tiene que ver con el ejército. ¿Ok? Estamos hablando de una disciplina interior que diga, voy a dedicarle una hora a esta clase, una hora y media. Y si le dedico dos horas, estoy ante un problema, porque no me pongo de burá. En definitiva, los límites son muy poco entendidos en el mundo espiritual. Porque la gente en el mundo espiritual se expande hacia la luz. Entonces yo le diría que para mí el consejo con los años es que nosotros no tenemos que expandir la luz. Nosotros tenemos que revelarla en formas altamente limitadas. Si yo eventualmente querría hacer un libro de Kábala en profundidad, nunca terminaría ningún libro. Porque en profundidad puedo seguir profundizando. Pero en un momento tengo que decir, se terminó el libro. Entonces usted me va a preguntar, ¿y cuando usted decidió que se terminó ese libro, era consciente de que el tema de la reencarnación quedaba afuera, el tema de esto quedaba afuera, el tema de lo otro quedaba afuera? Claro que quedaba afuera, porque le puso una forma, le puso un límite. Y en el mundo espiritual no estamos acostumbrados a los límites. Porque creemos, de manera ingenua, que ponernos límites va a cortar el flujo, nos va a bloquear. Y eso es un gran error, porque nosotros tenemos que canalizar. Canalizar quiere decir hacer canal. Y el canal tiene límite. Cuando alguien dice, voy a canalizar, me dice, voy a expandirme, voy a hacer canal, voy a ponerle un límite. Entonces, lo que estamos viendo a lo largo de la vida es, cuando nosotros encontramos un desequilibrio, es algo, imagínense un desequilibrio que le preocupa, no sé, X, no quiero, voy a poner X para, todos nosotros podemos tener un desequilibrio que nos preocupa. Cada vez que aparece esa preocupación, se pierde la energía. Es como que esa preocupación nos perfora y nos saca la energía para el día. Y a las dos horas estamos preocupados y agotados, porque claro, ya no podemos estar preocupados las 24 horas. Entonces, ¿qué hace todo desequilibrio? Todo desequilibrio saca energía. ¿Por qué tenemos que no tener desequilibrios, o por lo menos controlarlos? Porque vamos a ahorrar energía que nos va a servir para tener más potencia. Entonces, nosotros no expandimos la luz. Nosotros lo que hacemos en cábala es tener un rayo láser que cruce la pared. Es decir, hay dos tipos de luz. La luz del sol nos ilumina a todos. ¡Qué linda la luz del sol! La cábala no busca eso. La cábala busca el rayo láser. La cábala busca concentrar la luz en un punto y hacer un agujero en la pared. Y decir, ¡epa! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo hiciste un agujero en la pared? Y ¿por qué concentré toda la energía en un punto? Es decir, nosotros nos diferenciamos de otras espiritualidades que buscan la expansión por la concentración de energía para obtener resultados en el campo de la materia. Porque el objetivo de la cábala es revelar la luz de la materia, no ir a la luz. A la luz se puede ir, todo el mundo va a la luz. Los chamanes, se ponen alucinógenos. La gente va a la luz rápido, porque la luz está por todas partes. El problema es cómo bajo la luz a la realidad. Es decir, el problema es cómo soy feliz mientras lavo un plato. Si yo no soy feliz mientras lavo un plato, toda la meditación que usted haya hecho de los nombres de Dios no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se bajó a la materia. No sé si me están siguiendo lo que estamos diciendo. Totalmente. Porque no bajó a la materia. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestra estructura es seres encarnados en la materia. Y la pregunta es ¿por qué fuimos encarnados? Porque si en realidad seríamos puramente luz, no estaríamos en este plano físico. Estaríamos como los ángeles, los arcángeles en el universo de Briá. Nosotros estamos encarnados en un cuerpo animal, en el Nefesh, con un objetivo, que es traer luz a este mundo de la materia. Y si no entendemos esto, vamos a creer que la espiritualidad es subir y subir y subir y nunca bajar. No, la espiritualidad no es subir a la luz. La espiritualidad es subir a la luz para bajarla. La segunda parte, la gente se la pierde. Es como en el cristianismo. En el cristianismo se quedó todo el vía cruz y se está la crucifixión. Pero la resurrección se la olvidaron. ¡Ey! Resucitó después. Entonces la gente vivió el Calvario. Vivo una vida de Calvario hasta que llega la cruz. No señor, luego resucite. Le falta la segunda parte. Entonces lo que estamos diciendo en Kabbalah es esto. Ya sabemos lo que es el Calvario, sabemos lo que es la cruz, pero luego es la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Vuelvo aquí a seguir enseñando. Entonces, si usted quiere un método, una idea, usted vaya a la luz, coja un poquito de luz y baje con el poquito que tiene. Usted la sopa, señora Adriana, cuando le sirve sopa, ¿toma el plato de sopa así y se lo tira así o coge una cuchara? Sí, y con un plato, ¿verdad? Como una... La pregunta es, ¿por qué coge una cuchara? ¿Por qué coge una cuchara? ¿Para qué es la cuchara? Tiene la cuchara. ¿Usted quiere luz? Se tira la sopa arriba. ¿Hace esto la gente? No hace esto la gente. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar de la sopa. La Kabbalah es sopa y hay que tener cuchara y enseñamos a utilizar la cuchara y la gente cree que la espiritualidad es tirarse la sopa caliente en la cara. Me queda súper claro. Entonces, tome sopa tranquila esta noche. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídese Adriana. Gracias Adriana. Gracias. 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 Gracias.